¡Suscríbete al canal! En blockchain, en trading, en criptomonedas en general, ¿vale? También, también vamos a ver cómo está el bitcoin, estamos esperando la apertura de los futuros, ya sabemos, por eso están en ese precio, están ahí esperando más o menos a la altura, vamos a ver qué podría hacer, cachis que yo dije que podía bajar a 55.800 y me ha dejado ahí un poquito colgado, pero bueno, es lo que hay, a ver, hay que estar dentro, pero es que un poquitito, falta ahí un poquitito, a ver si baja, a ver si tenemos, vamos a ver qué puede hacer. Y vamos a comentar unas moneditas que creo que están interesantes, para que las vigiléis esta semana. Ahora, os recuerdo, os recuerdo que tenéis la opción de miembros del canal, donde los suscriptores tienen varias ventajas, una de ellas, el canal privado de Telegram, de entradas, no de señales, yo no vendo señales, simplemente doy las entradas en las que yo entraría, con objetivos, bla, bla, bla. Y el por qué, lo más importante, así se aprende, como norma general, a veces no digo el por qué, porque tampoco puedo estar todo el día ahí, pero bueno, más o menos. En el nivel 2 tienen el script, también en el nivel 3, que me obliga a YouTube a hacer tres niveles, entonces ya lo he dicho así. Tenéis también la opción de la mentoría para analizar vuestras carteras una vez al mes, ir viendo si las limpiamos, si no las limpiamos, cómo podemos ir mejorándolas. Bien, así que, sin más dilación, pues comenzamos. Bien, pues ya estamos aquí con Bitcoin y vamos a comentar tres noticias de una forma muy rápida, porque creo que son interesantes, y una de ellas, ya os digo, que os afecta. Ya veréis por qué es, es mi conclusión, personal, pero estoy seguro de que sí. Bueno, en primer lugar, el plan de impuestos de las ganancias de capital de Biden, el que quiere fulminar a la gente que invierte, porque esto no es fulminar a las grandes fortunas, van a fulminar también al que invierte pequeñito, aquí se van a cargar a tu hijo de vecino, es decir, a todo el que gane cuatro perras, venga, patapum, vamos, como en España, están aprendiendo cosas muy buenas. Bien, yo no creo que vaya a hacer que bajen de la Tierra a la Tierra desde la Luna, pero sí que es cierto que antes de invertir quizás tipo casino en algunos proyectos un poquito tal, pues posiblemente haga que mueran algunos proyectos o que se pierdan por el camino. No, no quiere decir que por eso sean proyectos malos, simplemente que proyectos que no vayan a conseguir financiación, aunque sean buenos. Esto es así, pasa, es lo que tiene el mercado. Por ejemplo, aquí hay uno que dice, no creo que los rumores sobre un impuesto del 80% sobre las pluralías de las criptomonedas tengan mucho fundamento, ni mucho ni ninguno, es decir, si tú me vas a mí a meter un 80% de pluralías sobre criptomonedas, primero, no te vas a enterar de que invierto en criptomonedas, o sea, me estás obligando a que me vaya a un mercado que no es el que queremos estar, ninguno, y segundo, pues que no invertiría en criptomonedas, invertiría en otra cosa, así que bueno. Vamos a ver cómo afecta esto a nivel global, porque si Estados Unidos sube los impuestos de esa manera, imaginaos aquí, la que nos pueden liar, la que van a liar pollito, pero bueno, no le vamos a hacer mucho caso, vamos a la siguiente. ¿Qué son los mezcladores de Bitcoin y por qué los exchanges los prohíben? Esto mola un montón, ¿vale? Es para, lo que hacen es que una transacción de Bitcoin se convierta en anónima, o casi, o al menos es lo que intentan, ¿no? Meten todas las transacciones de Bitcoin en una coctelera, las mezclan y luego cuando les dan salida, pues bueno, pues ya son otras transacciones distintas, con otros wallets, con otros todo, otro hash. Entonces, hay empresas que se dedican a esto, de hecho en Estados Unidos han detenido hace poco a uno de ellos, que lo hacían la Darknet, aquí está, al cerebro detrás de BitcoinFox, un servicio de mezcla de Bitcoin basado en la Darknet. Pues bueno, pues al muchacho este lo han detenido porque, claro, a ver, los grandes exchanges lo prohíben, y evidentemente porque si no les van a cortar las alas y no tienen ganas de tener problemas ni con la SEC, ni con absolutamente nadie, ¿que existe? Sí, simplemente era porque sepáis que existe, si no lo sabíais, pero vamos que para eso, al final, ¿sabéis por qué detuvieron a este pollo? Pues muy sencillo. Si tú, mucho Bitcoin, mucho tal, mucho para arriba, mucho monero, mucho todo lo que tú, ZCash, mucho todo lo que tú quieras, pero si al final pagas con tarjeta de crédito, pues es lo que hay. Es rastreable. ¿Vale? O sea, todo ese dinero al final acaba en un exchange donde vas a hacer el intercambio con tu nombre. Jesús, hazlo bien. Digo yo, ¿eh? No sé, no sé exactamente hasta qué punto pueden seguir un monero, un ZCash. A mí me gustan, me gusta porque me gusta la privacidad, por eso también me gustan las criptomonedas. Pero bueno, por eso le pillaron, ni más ni menos. O sea, fíjate, un tío que hace un servicio así y le trincan... Viene por aquí, a ver. Mira, en el caso de BitcoinFog, las autoridades pudieron identificar los gastos de alojamiento de servidores pagados con moneda digital. Los servidores, el alojamiento de servidores donde tenía sus chanchullitos, ¿no? Entonces, joder. Claro, al final te trincan y listo. Pero bueno, hay, hay, hay. Tienen riesgos porque efectivamente están centralizados y tienes que confiar, tienes que confiar. Es como lo mismo que si mañana me... Bueno, pues vamos a sacar el dinero de una forma, que lo meta a otro, me deis a mí un Bitcoin, yo se lo doy a tres, esos tres al final de pegar dos vueltas, al final llega a ti de otra manera, tienes ese Bitcoin pero ya no sabes dónde es. No sé, una cosa, pues eso. Ahí está. Y algo que sí os afecta y nos afecta a todos. Dice, a mi modo de ver, la nueva economía digital descentralizada necesita una validación académica. Ovejas negras y documentos técnicos para lograr lo que promete la revolución de las criptomonedas debe ser dirigida por científicos e investigadores. O sea, no por la gente que sabe, ¿vale? Tiene que ser dirigida por científicos e investigadores. No sé, Vitalik Buterin cuando inventó Ethereum siendo un chaval, bueno, sigue siendo un chaval, pero bueno, para mí. ¿Qué tenía de científico y de investigador? De investigador todo, evidentemente. O sea, ¿qué pasa? Que como se les está quitando todos esos científicos, investigadores, economistas que decían que las criptomonedas y que Bitcoin eran una basura, han pasado a un segundo plano, ahora todos quieren ir de yo, 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 yo sabía que esto, cuando todos eran unos capullos, ya han dicho que era una mierda. Todos. Hay cuatro, ¿vale? Contados con los dedos de media mano, bueno, yo tengo seis dedos, casi, casi, que han sido unos capullos, que ahora van de listos. Ahora van todos de listos. Los economistas van de listos. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Fijaros que el mercado de criptomonedas, lo que son las criptomonedas, llevan muy poco tiempo, tienen muy poca vida. O sea, si Bitcoin tiene 11 años de vida, aproximadamente, el mercado en sí, pues tendrá desde el 2016, vamos a contar. ¿Vale? Son cinco años de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que lleva un año en criptomonedas, es un erudito al lado de alguien que todavía no ha entrado. ¿Por qué? Porque conoces el 20% de la vida del mercado de las criptomonedas. Cualquiera de los que lleváis un año, si lleváis dos, si lleváis tres, si lleváis cuatro, si lleváis cinco, imaginaos si lleváis cinco, eso es la leche. Pero es que los más nuevos que lleváis un año, incluso que lleváis meses, tener en cuenta el porcentaje de tiempo que lleváis dentro de las criptomonedas, en función de la edad que tienen las criptomonedas. O sea, sois la hostia. Y aparte, que yo sé que hay gente que ve el canal, que es muy buena, que sabe mucho de muchas cosas, muchísimo más que yo, por supuesto. Yo soy un pringao, tengo un micro canal, que yo doy simplemente mi opinión, pero sé que detrás, por muchas veces lo que ponéis, la forma de hablar, hay gente que sabe muy mucho, pero muy, 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 muy mogollón de criptomonedas, y eso es bueno. Y está muy bien, o sea, comentar de verdad, que la gente os lee los comentarios, se leen. Yo contesto a todos, ¿vale? A todos los que no son de los idiotas estos que ponen ahí tonterías, ¿vale? De las estafas esas. Entonces, poner vuestra opinión, poner... Da igual lo que sea, entrar en el canal de Telegram público, que tenéis aquí el link también, que creo que es interesante, porque se está haciendo una comunidad guay, ¿eh? Hasta donde yo sé, a no ser que haya alguno haciendo de las suyas, no hay nadie poniendo spam, se piden consejos, se contesta, o sea, la gente está muy colaborativa, y eso es muy, muy, muy bueno. Sobre todo para gente nueva, y si, oye, hay gente que puede echar un cable, que sabe, que tiene conocimiento, pues, oye, eso es muy bueno para que todos crezcamos. Todos. Porque yo primero, o sea, yo encantado de la vida. Entonces, bueno, es lo que os quería decir respecto a esto, ¿vale? Ya sabemos, bueno, que sí, que hay estafas descaradas, hay medio estafas, hay un poco de todo, pero la validación académica comienza con la revisión por pares, bueno... A mí lo de la validación académica me raya, me raya bastante. Pero bueno, está bien que las... Es la hora del doctorado y el DLT se junten. Bueno, ahora se quieren hacer, ahora quieren hacerse de oros con el trabajo de otros. Pero esto es lo de siempre, ¿vale? Esto es lo de siempre. Y se llevarán el gato al agua, pues, bueno, somos la leche en criptomonedas cuando habéis estado escupiéndolas. Nada más. Bien, vamos al mercado, vamos a Bitcoin. Creo que tenemos por delante una semana que puede ser muy interesante. Aparte de Bitcoin vamos a ver varias monedas que creo que pueden, pueden hacer de las suyas. Estamos esperando, lo dicho, estamos esperando la apertura de estos señores en Chicago de día o Chicago de noche. Depende de cómo esté. Vamos a ver cómo abren. Y en función de eso, pues, así podremos hacer. De momento no tenemos datos. Abrirán en breve 57.315. Marca aquí 56.995. Pero vamos, rondando los 57.000. Nosotros estamos en 56.700. Estamos rondando la zona. Me imagino que yo esto lo que debería hacer es un pom. Apoyarse para luego seguir. El camino que estaba trazando sería bueno. Sería un camino muy bueno porque en una hora no tenemos demasiado desgaste a ese punto. Y si cae un poquito incluso menos. En cuatro horas lo tenemos recién pasado, con lo cual mejor todavía. Si hay un pequeño retroceso. Y en diario estamos ya a niveles de cuasi rebote. Cuasi rebote. Todavía puede cumplirse ese segundo suelo que hablábamos. Es que no es lo mismo verlo en cuatro horas que en diario. Entonces, bueno, en cuatro horas sí que podríamos tener una pequeña caída. Todavía puede ser, ¿vale? Más o menos yo creo que hasta esta zona. Hasta la zona de los 50.500. Y tirar para arriba, pero como un rayo. Es lo que yo veo, ¿eh? En caso, cuidado, en caso de que bajase. Creo que hay un 70 que suba y un 30 que baje. Eso es lo que yo creo. Que baje hasta este nivel. Que baje hasta este nivel. Creo que va a bajar sí o sí. 50.750. Porque me tienen que coger las órdenes de compra que tengo ahí, hombre. Por favor. Bien. Vamos a ir al mercado de las criptomonedas. Puedas a riquitar un tip town. Vamos a ver porcentaje de cambio. APP, bueno, es APP coin. De las mayores pérdidas de hoy. De momento, casi, casi, casi. Si dentro de un reto cierre. 6%. Así cosas importantes que veamos por aquí de lo que seguimos. TITA contra el USDT. Bueno. Tampoco es tan grave. Un 3,5 no es nada. Y mucho más en criptomonedas. Chiliz contra el USDT. Pero es normal que contra el USDT estén perdiendo. Porque Bitcoin está bajando. Entonces, contra el dólar. Pierden todas. Es normal. Eso es muy lógico. Las que tenemos en los cruces. Pero. Pero. Pues contra el BTC, sin embargo, es menos. Tiempo de compras. Vamos a ponernos en diario. Tiempo de compras. Pues. Si no es ya, va a ser en breve. ¿Qué más tenemos por aquí? Así interesante, interesante, interesante. ¿Cuál es el PIBX? ¿Hay PIBX? PIBX de mi vida. Link. Interesantísimo. Link. Está entrando en la zona que decíamos. Vamos a ver. Cómo arranca mañana. En esta zona de. Esta resistencia que hay aquí. ¿Vale? Que no es algo que sea nuevo. ¿Vale? Tenemos este toque. Este toque. Aquí se apoyó. Aquí se apoyó. ¿Vale? Entonces. Es. Bastante. Interesante. Ya hemos tocado una vez. Hemos llamado a la puerta. O ahora ya. Otra segunda vez. A ver si empezamos a comernos la zona. Y podemos intentar ir a por este máximo. Anterior. Porque. Si va suavecito. Tal y como está yendo. ¿Veis que va suavecito? Por eso os digo que mañana es importante. Es posible que ya pueda empezar a intentar hacer una carrera. Hacia. Hacia esta línea de tendencia. Que tenemos ahí marcada. ¿Vale? Que era el mínimo de. De la línea que lleva muchísimo tiempo. Ya la toca una vez. Vamos a ver si la ataca otra vez. Y que realmente. Estos dos suelos que tenemos aquí. O movimiento en zig zag que hizo aquí. Luego vuelva él. A lo mejor vuelve ya. No lo sabemos. Pero depende de. De cómo veamos el volumen esta semana. Esta semana es importante. ¿Vale? Para Chainlink. Y. Y vamos a seguirlo. Porque. Me encantaría. No hold. Yo no holdeo. Prácticamente. Casi ninguna. Al coin. Pero. Link. Sí que es una de las que. No me importa. No me importa que si. Si. Me hace un trade a largo plazo. O si compro por ejemplo aquí. Y luego tengo que volver a comprar aquí. No me importa absolutamente. Para nada. Es decir. Pero tenéis que tener una estrategia muy clara. ¿Vale? De lo que vayáis a hacer. Sobre todo el objetivo. Es decir. Si mi objetivo es siempre un 20%. Yo un 20% vendo. Luego. Que suben más. Pues ya. Es para otro. Y si mi objetivo es más largo plazo. Pues tranquilo. Hay muchas estrategias a seguir. No estrategias. Porque para decir que yo tengo una estrategia. Tengo que ser estratega. Pero sí. Métodos. ¿Vale? Yo creo que es mejor decirle. Llamarlo métodos. Y. Y los métodos funcionan. Siempre y cuando nuestra cabeza no nos la juegue. Que es la que sí que nos la puede jugar. Que es la más cabrona. Nuestro cerebro. Nos la juega. Continuamente. Coti. Bajando. Nada. Pero esto aquí. Un 1%. Poca leche. En bajadas. No hay nada. Nada que veamos. Y en subidas. Vámonos a la parte de abajo. Geo Bt. Sys. Bet. Importante. Hablábamos de Bet el otro día. Para. Para. Es que guay. Me encanta. Además que me gusta mucho. Otra de las cosas. De los proyectos. Que sí. Tampoco me importaría. Y creo que va a ganar mucho. Mucho impulso. Mucho más de donde está. Pero bueno. Yo voy a seguir más o menos esta zona de aquí. De los 341. Que siempre digo aquí en vez de decir los números. Perdonadme. En la zona de 341. E incluso 350. De 350 para abajo. Cualquier cosa es buena compra. Es donde ha estado. Y a partir de ahí. Oye. Cada uno ya que va. Yo voy analizando. Y cada uno que toma sus propias decisiones. Que luego. Me he preguntado. Es por Kake. 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 Es que. Ok. Como se llame. Es un proyecto para mí. Que es muy nuevo. No sé exactamente. Ah. Es un proyecto de Tefi. Tal. Tal. Todo lo que tú quieras. Pero que es que. Es un bebé. Es un recién nacido. Entonces. ¿Qué análisis vas a hacer aquí? El análisis que podéis hacer es fundamental. Saber quién es. Cómo es. Cómo funciona. La aceptación que está teniendo. Que es brutal. Pero técnicamente. No hay nada. Técnicamente está sobre comprado. O sea. No digo más. A partir de ahí ya. Pues no sé. No le puedo decir. Waves. Igual está llegando a una zona. Muy interesante. ¿Por qué? Porque máximos anteriores. Debería. Debería. Si los toca. Hacer un recogimiento suave. ¿Vale? Y a partir de ahí. Con una bandera interesante de tiempo. Recoger un poquito de tiras chinas. Para volver a pasarlos. Y yo. Y los va a pasar. O sea. Yo tengo claro que Waves va a seguir adelante. Bueno. Amigo. Lina no te la comento. ¿No? Está subiendo. 9%. Jesús. ¿Qué más tenemos por aquí? Así. Interesante. Las Waves hemos visto. Wabi. Haciendo banderita. De toritos. Aquí. En el momento que pase esta. Pues volver. Intentará volver al alcance. Pero todo esto. Con permiso de Bitcoin. ¿Vale? La que tenéis que vigilar siempre. 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 Es Bitcoin. Porque es el que manda. Es el jefe. Para eso tiene el 50% del mercado. Entonces. Entré. 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 Sabéis que entre Bitcoin y Ethereum. Pues ahí está prácticamente todo. Luego el resto. Pues son lo que le van dejando a los demás. Pero. Cuando el dinero se va de aquí. Se va a Bitcoin y Ethereum. No hay más. O sea. El resto de análisis. Lo podemos ver. Que los vamos a ir. Voy a ir adaptándolos. ¿Vale? Ya que ahí. Empecemos con el tema de los index. Pues voy a ir adaptándolos por sectores. Porque creo que es muy interesante. Ya. Empezar a ver. La salud de las criptomonedas por sectores. Sería muy interesante. Que si alguno tiene un alistado. O quiere hacer un listado. De. Criptomonedas por sector. Pues. Lo podéis poner en comentarios. Y las vamos añadiendo. Las que creéis que de verdad son importantes. ¿Vale? No me metéis cualquier mierda. ¿Vale? O sea. Vamos a ver. Cuáles son las que son de verdad importantes por el sector. Y hacemos. Entre todos. Si os parece bien. Un. Un index. Un index propio. Analizándolo bien. Y. Oye. Vamos a ver. Porque eso. Es que de verdad. Nos va a empezar a decir. Mucho. 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 Mucho de mercado. Y es algo que. Que. Que hay que ir haciendo. Bueno. Poca cosa más. Coutum. 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 Será una oportunidad de compra excelente. Si hace eso. Porque. A ver. Las figuras chartristas. Que yo sé que hay mucha gente que le gusta decir. Yo es que soy muy chartrista. Vale. Y yo. También. Pero. No siempre se cumplen. Vale. Se cumplen un 70%. Algunas en un 60%. Otras en un 75%. Es que depende. Pero bueno. Hay que tenerlo en cuenta. Por eso hay que tener una estrategia. Para. Si se cumple el hombro. Cabeza a hombro. Y otra estrategia. Para. Si de repente. La fuerza nos sube. Y empieza a hacer un buen cuerpo. Y aquí. ¿Veis? Que aquí hay un hombro. Cabeza a hombro también. Cuidado. Está empezando a hacerlo. Por todos lados. O soy yo. Que lo. Que estoy ya. Obsesionado. Así que bueno. Estelar. ¿Cómo va Estelar? Va. 420. Está. Veis. Ya por fin. Parece que empieza a salir de la. De la zona. Fíjate. Que es una zona grande. Yo sé que es grande. ¿Vale? Ya la dibujé. Muy tocha. Pero es que tenía aquí. Este canal de la muerte. ¿Vale? Y ahora es importante. Importantísimo. Que de verdad. Haga un toque. A la parte de arriba. ¿Veis? Como todos estos toques que tiene. 1, 2, 3. Primero ir a esta zona. Porque como tiene. A la zona de. 1089 aproximadamente. Luego tenemos la zona. De 1160. Y luego ya tenemos la zona. De los 1260. Que parece que es poco. No, pero esto es un mundo. O sea. De donde está ahora. Hasta arriba estamos hablando de un 30%. O sea. Cuidadito. Entonces es un camino que tiene que andar. Y tiene que empezar. Por encima de la línea amarilla. Ya. De los 930. A consolidar ahí. Si consolida en esa zona. Puede ser que nos vayamos arriba. Hasta la zona de los 1250 aproximadamente. ¿Vale? Pero si no. Es que. Joder. Con lo que me. De verdad. Con lo que me gusta. Estelar. Es súper rápida. Es decir. Si tú tienes que hacer una transacción rápida. Para un pago. Puedes mandarlo en Estelar. De un exchange a otro. O sea. Antes de que tú te has logueado en el otro exchange. Ya lo tienes ahí. Y encima. Súper barata. Súper barata. O sea. Si algo. Yo muchas veces lo hago. O sea. Si tengo que cambiar. Bitcoin. O lo que sea. Ta, ta, ta. Pum. Lo hago en Estelar. Lo envío. Y es que. No tengo que estar pagando. Ni las fees de. De Ethereum. Ni las de Bitcoin. Llego a el electro exchange. Lo cambio. Porque está en prácticamente todos los exchanges del mundo mundial. Cualquier exchange que se precie. Tiene que tener Estelar. Y oye. Pues bueno. Yo lo digo como idea. A mí me funciona. Cosas que me funcionan. Yo os las cuento. Contentos. Qué contentos estamos. ¿Qué más tenemos por aquí? EOS. EOS. Que me habéis preguntado también por ahí. Pues EOS está intentando recomponerse. Llegó a una zona muy alta. ¿Veis? Hizo un doble piquito. Uno más arriba del otro. Y bajo. Ahora está intentando recomponerse. Pero está un poco como todas. Es decir. Como a Bitcoin le de por dispararse. EOS se va a volver a venir aquí. A la zona de 808. Sería una oportunidad de compra. Esto es lo de siempre. Pero dicho esto. Si vemos la tendencia que va teniendo. Vamos a dibujársela. Para que no se nos pase. Más estamos en diario. Que es lo suyo. Pues oye. Pam. 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 Bien. Tuvimos cruce verde. Aquí hemos tenido cruce rojo. Pero como nuestra línea nitro está hacia arriba. Pues no lo cogemos. Si hay otro cruce verde. Pam. Y puede irse. ¿Dónde se podría ir? Pues que claro. Ya tiene una resistencia aquí. Que es en la que ha tocado. Fijaros lo que tenemos de antaño. Madre mía. Pero está claro. Son. De hace mucho tiempo. Como poco de principios del 20. O sea. Entonces claro. Lo primero que tiene que sobrepasar. Precisamente este máximo. Para intentar irse a este. La zona de 2600. Es que está muy lejos. Muy lejos. Poco a poco. Paciencia. Paciencia. Verge. No la miro. ¿Qué más tenemos por aquí? Así que puede ser interesante. Tenía. Yo quería ver. Vamos a ponerlo. Si lo pongo por. Entonces sí. Vámonos. Al final. Cirica. Por un lado. Que la tengo un ojo metido. Porque. Si me vuelve a tocar aquí. La quiero. La quiero. La quiero. Me gusta. El dibujo que os hice. Hace ya. Tiempo. Como lo ha ido tocando. Y está. Subiendo por ahí. Está súper interesante. Veis. A ver. Esta zona de resistencia. Que es la que está ahora. Trabajándose. Si la pasa. Nos vamos a los 500. O por ahí. O sea. Es que. Aquí. 499. 500. Incluso. Un poquito más arriba. Y si tiene fuerza y chicha. Y el mercado la acompaña. El siguiente objetivo. Nos vamos a 600 y pico. Entonces bueno. Hay que estar atento a ella. Veis que ahora mismo. Donde está el precio. Tenemos aquí una resistencia. Aquí otra. Por eso. Le está costando. Porque son puntos muy importantes. Muy importantes. Donde fijaros. Que este es el último soporte. Antes de. Después de la subida. Volvió a tocar. Y ya. Invierno. Donde está. Ya ha tocado. Más o menos la zona. Esta vez. Esta vez. Otra. 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 Estamos llamando a la puerta. Muchas veces. Para intentar romperla. Y volver a la zona de 500. Que para mí. Zílica. Es un proyecto que tenía que estar como mínimo. Como mínimo. En la zona de 500. Luego. Otra cosa que quería comentar por aquí. A ver si la tenemos por aquí. Vía coin. Madre mía. No es vía coin. Lo que yo quería comentaros. ¿Dónde está? ¿Por qué? No la tengo. Si tengo que tenerte. Jesús. ¿Y por qué no? No tiene nada. A ver. Lo tengo aquí. A ver. A ver. A dar otra la vuelta. En. R. No la tengo. ¿Cómo es posible? Vamos a ver. Pa, 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 pa. ¿Es el bitcoin? Joder. Pues no sé por qué. No la tengo. Qué raro. Es rarísimo. Vale. Bastante. Bastante. Interesante. No solamente por proyecto. No sé qué me ha pasado a mí con las. A ver. Así lo tenía aquí en esta otra. Madre mía. No sé. Es que tengo. Hablo tantas que al final ya. Ya me lio. Pero bueno. No importa. Vamos a hacerle. Aquí. Un. Un tejemaneje. ¿Vale? Bien. De momento lleva. Un asalto. Dos. Tres. Cuatro asaltos. ¿Vale? Uno. Dos. Tres. Y cuatro asaltos. Perfecto. Y además lo vemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro asaltos. Cuando repose de este. Va a pegar un quinto asalto. Cada asalto que ha pegado. ¿Vale? Desde el nacimiento. Es uno. Dos. Tres. Y cuatro. Falta un quinto. Ha pegado un latigazo importante. No sé si el último va a ser más fuerte. Más suave. Pero. A poco que sea. ¿Vale? Fijaros que. Por ejemplo. No sé el último. ¿Cuál es el más pequeño? Este es el más pequeñito. ¿Vale? Este tan chiquitito que hay aquí. Es de un 90%. ¿Vale? El chiquitín. Este. Esto ni os cuento. Esto ni os cuento. Y esto ni os cuento. Entonces. El siguiente. A poco que sea del 20. Del 30. De lo que sea. Es interesante. Entonces. Hay que estar atentos a él. Si no tenéis el script. Vemos la línea de tendencia que ha estado llevando. ¿Vale? ¿Veis cómo funciona? Pam. 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 ¿Vale? Entonces. Ahora. ¿Qué le toca? ¿Que alguien levanta la mano? Pues. Más o menos apoyarse un poquito aquí. Si no la pierde. Irá por el quinto asalto. Y hará. Lo que yo llamo las tres marías que van seguidas. Una. Dos. Y tres. Una. 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 Dos. Tres. O una. Dos. Tres. Depende. Veis que aquí tiene. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Pues tenemos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Nos faltará cinco. Nos faltará cinco. Que va a ser un porcentaje X. El que sea. ¿Vale? Os lo digo como unidad. Para que lo tengáis muy, muy en cuenta. Y ya. Poca cosa más. Espero que os haya gustado. Espero que os sea útil. Si no tenéis este skip. Buscar el. El vídeo en el canal. Me tasco, me tasco. Y no puede ser. Y. Bueno. Pues oye. Darle cuatro vueltas. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. ¡Suscríbete!